El 26 de noviembre, Vivi San Silberio en el puerto de Bahía Blanca venía a ser parte de la celebración que homenajea al Santo Patrono de los Pescadores A partir de las 16, la procesión junto a la comunidad huitense desde la parroquia La Santa Cruz hasta el Paseo Portuario Además, food trucks, feria, mercado, shows y bandas en vivo Bomba Cumbia, La Mastur y el Cierre Estelar con los auténticos decadentes San Silberio, el 26 de noviembre ¿Te lo vas a perder? Puerto de Bahía Blanca Conectado al mundo Unido a vos